¿Qué es la vacunación? La más importante es porque quien se vacuna, en especial los grupos de riesgo, van a disminuir en una proporción muy importante la probabilidad de que tengan complicaciones, se hospitalicen e incluso tengan riesgo de muerte. La segunda tiene que ver con que aún como estamos evaluando la posibilidad de que se bloquee el contagio con la vacunación, en todo caso existe altísima probabilidad de que ese contagio se bloquee. Y eso significaría que las personas vacunadas, aún si se exponen a personas que puedan tener el virus, no se contagien. Y si alguna porción del virus no contagia, no lo transmite a otras personas, con lo cual se bloquea la posibilidad de que se extienda el virus. Y eso, por supuesto, libera de la presión al sistema de salud. Y por último, tiene que ver con que lo vamos a lograr después del plan de vacunación en la meta que tenemos establecida, lo que se denomina la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una población protegida en su mayoría y los casos que se puedan presentar de contagio no van a ser mayores a los casos de la protección. Este es un equilibrio epidemiológico que permitirá que en el momento en que lo logremos, la vida económica, social, familiar, que es tan importante para nosotros, pueda irse retomando poco a poco. Gracias por ver el video.